El presidente de la ciudad Juan Vivas ha recibido este martes a una delegación de la gimnasia rítmica de Ceuta, encabezada por dos de sus entrenadoras, Ángela Zafra y Alba Conejo. El jefe del Ejecutivo quiso saludar a todas las gimnastas y demás entrenadoras, además de felicitarla por el gran trabajo realizado durante toda la temporada. En esta temporada, que supongo que estará a punto, habrá que terminar, 100 medallas en las competiciones en las que habéis participado a título individual y 20 medallas por equis. Hay que recordar que las gimnastas Ceutíes han conseguido esta campaña en base de un centenar de medallas en modalidades individuales, pero también otras 20 medallas por equipos. El presidente de la ciudad estuvo acompañado en el acto por el consejero de Turismo, Comercio, Empleo y Deporte, Nicolás Zequi, además del director general de Deporte, Sergio Aguilera, la jefa de gabinete Carolina Pérez y el asesor delegado de Deporte, Fernando Rodríguez. Viva quiso recordar la importancia de la salud en el deporte, pero también que está fundamental en mantenerse en forma y realizar esta práctica deportiva como en la gimnasia. Tras la recesión, todos posaron en una foto de familia en el Salón del Trono del Palacio Autonómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!